Ángel Alciro Castillo gana la primera carrera de 2024 en La Rinconada. ¿Cobraste? Los 800 en 46.4 y ya en terreno de la recta final seguía la lucha por dentro del ejemplar Jupiter Max al centro, el de Bozal Azul, Geset y el de Capucha Roja que identifica los colores, los ejemplares de Ricky D'Angelo, el gran Mario ya daba cuenta de sus rivales y pasaba fácilmente a dominar la primera carrera del programa. Makuto por dentro le arrebataría dicha posición tanto a Jupiter Max como a Geset. Así que muy bien por el Jockey Cat.